Hey, hola a todos, aquí presentes Sam y Oriox y estamos de vuelta amigos en otro video más de Fortnite Y en esta ocasión chicos les traigo mi reacción, mi experiencia de lo que fue el evento de El Devorador de Mundos Así fue como se llamó, evento en el cual tomó protagonismo Galactus, Iron Man, Thor, Asaio Wolverine Fue una completa locura chicos, se los dejo a contrindación, espero realmente les guste Si no se quieren perder de nada de esto, antes que nadie, les sugiero que me sigan en mi canal de Twitch GrilloXV15, así me pueden buscar y no se perderán de nada de esto Aunque bueno, en esta ocasión también se los traigo a YouTube, ya que es algo importante Y por eso es que estoy trayendo dos videos de Fortnite al día Cuando hay algo importante, a él sí se le da esa prioridad en el canal Chicos, me despido, los dejo con este tremendo evento que vivimos Y nos vemos en el próximo video Estoy listo, estoy listo La silla, la silla, la silla Todos juntos, todos juntos Como si pobre así me agacho, mira Vente Copo Vente Copo Vente Copo Se viene, se viene Que arriba Copo También vente tú Copo, la silla Copo, Copo Copo se le fue al infinito Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, feliz año nuevo Feliz año nuevo Le aviento un tomate Sí empezó bien, sí empezó bien Gente, perdón, se está mechando de esto Se está moviendo, ¿no? ¿Qué cosa? El agosto El del licáter Ay, se me está... Ay, me fui, ayuda Necesito unas barritas Toma, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, Dios bendito ¿Sabes que el acto es uno de los uno sin camiseta, puta? La aviento un tomate, la aviento un tomate La aviento un tomate Ojo, Wolverine Está pasando Oye, como que estás echando más aire, ¿no? No No Oh, sí, oh, sí, sí, ¿no? Uy, uy Ya se quitó todo, ya se quitó Ya se quitó todo ¿Qué, chicos? Se está moviendo Se está moviéndose, güey Se está moviéndose, güey Ay, güey, ay, güey Jesús, viejito No No manches Güey, ¿qué pedo? Tranquilo Lo voy a checar con mi moto Déjalo, aviento un tomate Ese, güey No seas mamón No manches Güey, es que eso, eso me dio a Travis O sea, no es grave que eso me dio a Travis, güey No, incluso, incluso menos No manches No manches No manches No manches No manches No manches Ey, ¿ya no puedes bajarlo? Oh, no Ey, ey, vayan al aire, vayan al aire Se ve más chido en el aire ¿Qué cosa? ¿Dónde está? En el aire, pero ¿dónde está? En el aire, pero ¿dónde está? En el meneste Ay, ya lo vi, ay, Dios mío No manches Güey, ¿qué pedo? Ey, va a chequear Ah, no, me sentí un chosquear los dedos ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve su cara! ¡Ya se ve su cara del puto! ¡No seas mamón! Se echó el zapo, güey ¡Está rontando! ¿Está rontando sin morir? ¡Cuidado! ¡Oh, lo doblaron! ¡Lo doblaron! ¡Tengo hambre! ¿Te invitan los tacos o qué es guapo? ¡Está en español! ¡Lo doblaron, güey! ¡Lo doblaron! ¡Gorda y aplausos a la raíz! ¡Te tomaste el tiempo de doblar el evento! ¡Ah! ¡Le está viendo! ¡Le está viendo! ¡No nos veas así, puto! ¡Te voy a romper tu madre, eh! ¡Es esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a agarrar! ¡Me va a agarrar! ¡Ah! 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 ¡No se baten las turbinas! ¡No, no, no! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Qué bala! ¡Se está creciando! ¡Se está creciando! ¡Eh! ¡La nave! ¡Lol! ¡Eh! ¿Qué pedo? ¡No se está fijando! ¡No se está fijando! ¡No se está fijando! ¡No puedo moverla! ¡Hola! ¡Qué alegría verte! ¡Eh! 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 ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Que no agarre el punto cero! ¡No me puedo mover, güey! ¡Se mueven! ¡Ay! ¡No tiene! ¡No tiene que agarrar el punto cero! ¡Ah! ¡El punto cero! ¡El carachoso ese! ¡Ese! ¡Ja, ja, ja! ¡El punto cero! ¡Ya lo agarró! ¡Ya lo agarró! ¡Las lecturas de energía se dispararon! ¡No! 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 ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Era mentira lo de él! ¡Se parecen! ¡Se parecen! ¡Se parecen! ¡Se parecen! ¡Se parecen! ¡Se parecen! ¡Si Galactus sigue absorbiendo el punto cero a ese ritmo! ¡Ehm! ¡La realidad colapsara por completo! ¡Ehm! ¡No importa! ¿Ya sabes que la cosa es que tenemos que movernos? ¡Pues volvemos! ¿Te imaginas que ya se ha acabado en jornal? ¡Ojo! ¡Vamos a dejar el autoboz! ¡Déjeme, no se ha escuchado! ¿Cómo se escucha? ¡Oye! ¡Hola! ¿Chicos? ¡Hola! ¡El autoboz! ¡El autoboz por dentro! ¡El autoboz por dentro! ¡Por primera vez! ¡Eh! ¡Les dije! ¿Y qué suena? ¿Por qué? ¿Primera persona? ¡Uy! ¡Me puedo ver! ¡Me puedo ver la skin! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ojo el roman! ¡De acuerdo! ¡Ey! ¡El aeromo! ¡No es para tanto! ¡Ya me darás las gracias! ¡Sí! ¡Hacqué tu bucle temporal y cloné miles de millones de autobuses de combate para convertirlos en bombas! ¡Ojo a bombas! ¡Tenemos que conseguir que Galactus se coma todos los autobuses posibles antes de que termine con el... ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo sé manejar! ¡No te preocupes! ¡Si todo sale bien, se abrirá un portal que lo enviará de vuelta al lugar de donde vino! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Drones de ataque! ¡No, monje! ¡Qué tierno! ¿Sabes? Estaba deseando tener una excusa para probar los cañones láser del autobús de combate. ¡Pruébalo! ¡Uy! 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 ¡Qué miedo! ¡Ojo! 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 ¡Ey! ¡No más! ¡Lo vengo! ¡Sí! ¡Estoy chido! ¡Todo vengo hoy! ¡Estoy chido! ¡No le harán daño al grandulón! ¡Pero debería acabar con los drones! ¡Se no usan diamantes! ¡Va, va, va! ¡A los drones! ¡A los drones! ¡A los drones! ¡Ahí están arriba! ¡Ah, no, acá está! ¡Ah, hace repro! ¡Va más a los drones! Tienes talento innato Céntrate en el objetivo y no explotes ¿Cómo ha pinchido esto? ¡Eh! ¡Me creció un cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Me siento del minijuego de mi! ¡Décimo! ¡No se controla! La verdad es que no tuve tiempo de probarlo Así que puede ser un poco Como llevar un autobús o algo así ¡Eh! ¡No veo! ¡Estoy malísimo, güey! ¡Ay! ¡Chocó mi camión! ¡Chocó mi camión! ¡Allí va! ¡Ángel! ¡Ah! ¡Va a estrellar! ¡Me la pelan! ¡Alguien reventó! ¡Uno de los autobuses ya reventaron! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Uy! ¿Cómo me alejo? ¡No se atinó! ¡Ya llegué! ¡Yo ya llegué! ¡No te asustes! ¡Pero creo que te vio! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Ahí estoy manejando! ¡Oh! ¡No la pás! ¡No control! ¡Hola! ¡Es la pósil! ¡Es la pósil! ¡Es la pósil! ¡Es la pósil! ¡Es la pósil original! ¡Piloto! ¡Te llevaremos hasta su brazo! ¡No podemos mover! ¡Sigue volando hacia el norte! ¡No! ¡Probía no! ¡Intenta no entrar en pánico! ¡Oh! ¡La pósil! ¡Está buena la música! ¡Está buena la música! ¡Malas noticias! ¡Ojo! ¡Galactos! ¡Va por ti! ¡Buenas noticias! ¡Oh! ¡Está buena la música! ¡Malas noticias! ¡La radio de Brockton! ¡¿Ahora?! ¡¿A quién?! ¡¿Pero comenzar a salir?! ¡Oh! ¡Para patear algo! ¡Para patear algo! ¡Oh! ¡Para patear algo! ¡Para patear algo! ¡Para patear algo! ¡Viva el mar! 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 ¿Qué onda? ¿Vasó? ¡Oye, robot! ¿Podrías echarnos una garra? ¿Volveré? ¡Volveré! ¡Volveré! ¿Qué pasó? ¡Yo perdí! ¡Ojo, Volveré! ¡No madre, eso fue todo ya! ¡Yo sigo ahí! ¡No, hijo de mí! ¡No, hijo de mí! ¡¿Perdieron ustedes también?! ¡Yo sigo ahí! ¡No, hijo de mí! ¡Ya fue! Me parece que mordió al anzuelo Me aparece Fortnite temporada 5 comienza en 17 horas Volveremos a casa si esto funciona Y si no funciona, bueno, al menos nos reímos un rato, ¿no? En cualquier caso lo hiciste bien ¡Ojo! ¡Nos vamos a meter todos a su boca, güey! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Llegaste al final! ¿Te imaginas que te dan una skin por eso? ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! No mami, pensé que me iba a llegar Esto no es posible ¡Me la peló Galactus! ¡Me la peló Galactus, gente! ¡No! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Ojo! ¡Lo lograste! ¡Gracias, piloto! ¡No, ma! Yo llegué y no llegó el otaku ¿Lol? Eso y yo se vio la mariposa Sí, se vio la mariposa, güey ¡Ey, animale! ¡Ojo, ojo! ¡Cinemática! Una animación ¿Y fue? ¡Está todo conectado! ¿Eso pasó desde el capítulo anterior?